al gobierno nacional de manera inmediata la libertad de todos los compañeros detenidos por la fuerza pública de manera arbitraria, injusta y violenta, que en muchos de los lugares se dieron, en este caso, eventos pacíficos, quienes realmente vinieron a agredir la fuerza pública. Segundo, exigir al Estado ecuatoriano la reparación integral de todos nuestros hermanos y hermanas que han sido atacadas y están heridos en los diferentes espacios de hospitales, producto de la represión policial y militar iniciada por la fuerza pública. Y aquí debemos mencionar, el presidente de la República dijo que el Estado de Excepción no era para perseguir a los manifestantes, cuando el día de hoy hemos visto que supuestamente porque tienen el Estado de Excepción, metieron a las casas y trasladaron a nuestros compañeros detenidos. Tercero, vamos a continuar al segundo día de la movilización y resistencia a nivel nacional, ejerciendo el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución, en el artículo 98. Así que convocamos a todos nuestros pueblos y nacionalidades para continuar a este segundo día, el día 27 de octubre del 2019, 2021, perdón, para esta jornada de movilización y resistencia. Cuarto, convocar a todas nuestras estructuras organizativas de las tres regionales, así como a los amplios sectores sociales y organizaciones a nivel nacional, a sumarse contra las políticas neoliberales, políticas impuestas por el gobierno nacional. Quinto, ratificamos la propuesta del gobierno nacional que se congele el precio de los combustibles, el diésel en $1.50 y las gasolinas en $2.10, a la fecha del 12 de junio del 2021. Ratificar el Estado de Excepción en nuestros territorios, a la cual rechazamos la presencia de los militares que han ingresado con violencia a las casas, a los hogares, para amedrentar nuestros territorios, a nuestras familias que incluso han sido utilizados de esta situación para incluso generar robo. Siete, rechazamos el amedrentamiento, la estigmatización, la intimidación, direccionado por el gobierno nacional que ha instalado sistemáticamente una estrategia perversa de división al movimiento. Gracias.